Oración para terminar el mes de agosto. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, Rey de la historia y de mi corazón, aquí estoy delante de Ti para darte las gracias con toda mi alma y con todo mi ser por los favores recibidos durante este mes de agosto. Estoy seguro, oh Señor, que Tu misericordia ha estado presente a lo largo de mi vida y que de muchísimas maneras durante este mes de agosto Tú te has hecho presente. ¿Qué más puedo decir más que un gracias Señor Jesús por todos los favores recibidos? Durante este mes estuve tranquilo, no hubo problemas y me sentí muy dichoso por estar a Tu lado y por eso te agradezco muchísimo y te entrego mi corazón. Pero además Señor, quiero aprovechar también para pedirte perdón por todas las faltas cometidas. Tú sabes que soy muy frágil, que soy muy inconstante, que con mucha facilidad me olvido de Ti y con mucha frecuencia caigo en el pecado y eso me da muchísima tristeza y gran desesperación. Por eso, oh Señor Jesús, apiádate de mí por favor y concédeme muchísimas bendiciones y sobre todo Tu perdón. Discúlpame por todas las veces en las que pude haber hecho oración y más sin embargo yo te olvidé. Me arrepiento tantísimo de no haber aprovechado todos los momentos para hacer oración junto a Ti y para entregarte mi corazón. Me arrepiento también, Señor, por todas las veces en las que pude haber ido a la iglesia a saludarte allá en el sagrario, a decirte buenos días, Señor Jesús, mas sin embargo no lo hice por pereza o simplemente por dejar pasar los días. Me arrepiento tantísimo, Señor, porque Tú eres un Dios grande y digno de ser amado por sobre todas las cosas, mas sin embargo yo me he alejado de Ti a pesar de que creo en Ti. Por eso no me entiendo, Señor Jesús, por eso no logro descubrir qué es lo que le está pasando a mi corazón y te pido perdón con toda mi alma y con todo mi ser. Oh Señor Jesús, ayúdame y recibe este arrepentimiento. Te pido también perdón por todas las veces que durante este mes no di testimonio de Tu amor y de Tu santa misericordia. Me arrepiento tantísimo. Yo sé que me debo de esforzar por dar testimonio, por ser ejemplo de verdad, de amor y de fidelidad, pero en muchas ocasiones he caído en la tentación de no esforzarme por dar testimonio de Tu presencia. Por eso me arrepiento muchísimo y te pido perdón, Señor Jesús, con el alma acongojada, con el alma abatida. Por eso discúlpame. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento hoy y siempre y aquí estoy buscando Tu perdón. Además, perdón también por no haber abierto los ojos del corazón y darte las gracias por la bendición de mi familia, por la bendición de mis seres queridos. Definitivamente sé que soy lo que soy gracias a Ti y a Tu gran misericordia. Por eso, Señor Jesús, te pido perdón por todas las veces que en este mes me quejé sin sentido, por todas aquellas ocasiones en las que no pude descubrir que Tú estabas a mi lado. Perdóname, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento por no haber abierto los ojos, por no darme cuenta de las bendiciones que Tú me diste. Perdóname por no valorar tan bien a mi familia. Preferí estar con otras personas, preferí hacer otras cosas y no amar a mi familia y no estar con ellos. Y eso me causa muchísima tristeza. En el fondo de mi corazón, porque mi familia es una bendición y lo menos que puedo hacer yo es estar con ellos, es quererles, es amarles, es procurar lo mejor para ellos. Pero durante este mes no sé qué me pasó, Señor Jesús, que simplemente me alejé de todos ellos y eso me causa muchísima tristeza y gran desesperación. Por eso perdóname, Señor Jesús, por no ser el mejor familiar. Perdón, Señor, perdón. Además, discúlpame también por todas las veces en las que no pude dominar mi carácter, en las que me enojé, en las que me llené de rabia, en las que no supe controlarme e insulté a los otros. Perdóname, Señor Jesús, me arrepiento tanto por mis faltas de fe, me arrepiento tanto por la falta de caridad, me arrepiento tanto por no haber sido una buena persona. Eso me causa muchísimo dolor y gran tristeza. Por eso, Señor Jesús, concédeme, te lo suplico, poder estar aquí y ahora y poder dominar mi carácter, ya no enojarme tanto, ya no desesperarme, sino al contrario, ser una persona paciente, una persona misericordiosa, una persona servicial. Y, Señor Jesús, te quiero pedir también algo muy especial. Durante este mes de agosto estuve lidiando con muchos recuerdos, con muchos pensamientos del pasado, con muchas culpas que he estado cargando, te pido, Señor, que me liberes de todo eso y que me enseñes a ser diferente. Ayúdame, te lo suplico, para que hoy y siempre sea una buena persona y me pueda liberar de todas las ataduras del pasado, de todo aquello que me impide ser feliz, de todo aquello que me impide gozar del paraíso, de todo aquello, Señor Jesús, que lamentablemente no me ha permitido seguir adelante con amor y con muchísima devoción. Libérame, Señor, de todas las cosas que me atan al pasado y que no me dejan ser feliz en el aquí y en el ahora. Quiero, Señor Jesús, echarle ganas para adelante. Quiero reponerme de todas las adversidades. Quiero seguir adelante con pasión y con muchísimo amor. Oh, Señor Jesús, Tú sabes que te amo, pero sabes todavía más que te necesito. Por eso te pido que te quedes a mi lado y que me concedas una y mil bendiciones más. Además, Señor, te pido que deposites en mi corazón muchísimos sentimientos de fe, de esperanza, de caridad, de amor, de anhelo, de reconciliación. Ayúdame, te lo suplico, para estar feliz hoy y siempre. Ayúdame para estar contento y para disfrutar Tu amor. Siembra en mi corazón muchísimas cosas hermosas para que durante el mes de septiembre me sienta la persona más feliz del mundo mundial, me sienta la persona más dichosa y la persona más amada por Tu misericordia. Te pido también que siembres en mí un gran deseo de seguirte y de predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Yo sé que muchas personas ocupan de Ti, de Tu amor y de Tu gracia. Por eso, Señor Jesús, ayúdame hoy a mí para que siempre y en todo momento pueda estar feliz disfrutando de Tu amor. Oh, Señor Jesús, te pido también que me regales un abrazo de paz para que pueda estar tranquilo. Tú sabes, no sé qué es lo que pasa por mi mente, pero hay muchísimos momentos en los que siento miedo, en los que siento angustia, desesperación, soledad, traición. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, por favor, para que pueda sentir Tu misericordia, para que pueda sentir Tu salvación y me sienta muy reconfortado a un lado Tuyo, Señor Jesús. Ayúdame, te lo suplico, para echarle ganas a la vida y sentirme la persona más feliz y más afortunada del mundo mundial. Te pido que me des muchísima paz para ya no llorar y no lamentarme. Y durante el mes de septiembre que va a comenzar, te suplico que me regales muchísima valentía para ya no tener temor. Hay muchísimas veces en que mi corazón tiembla, en que me lleno de angustia, en que me lleno de dolor. Por eso, Señor Jesús, apiádate de mí y enséñame a ser valiente. Enséñame a servir a los demás, enséñame a ser bueno con los otros, enséñame, Jesús, todas las cosas que me hacen falta para no vivir con temor, sino con fe a un lado Tuyo. Ayúdame a ser la persona más feliz del mundo mundial. Ayúdame a sentirme tranquilo, a sentirme una persona súper bendecida y, sobre todo, Señor Jesús, a poder experimentar Tu amor y Tu santa misericordia de maneras maravillosas. Tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes, Señor, que te necesito. Por eso, quédate a mi lado y concédeme, por favor, la gracia de Tu perdón, la gracia de Tu amor, la gracia de Tu fidelidad. Oh, Señor Jesús, te amo y te necesito. Por eso, quédate a mi lado y concédeme, por favor, Tu perdón y Tu fuerza para seguir adelante con mucha esperanza y devoción. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Te mando un abrazo, grandototote. Y por favor, ponte a ser feliz y ponte a sonreír y dale gracias a Dios por este mes de agosto que está terminando. No se te olvide suscribirte y compartir esta oración que me parece muy bonita. ¿Y tú qué piensas? Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta. Suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Venlos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.